un día más, un episodio más en el canal y ahora tengo mi a veces me paso el lance nuevo recién de los equipos que más me encantan como en el caso de OnePlus Open que lo compré, hice el unboxing por ahí del 10 y tantos de agosto, lo tengo como desde el 12 ya voy para 4 meses con el de uso diario porque es mi teléfono principal si suelo intercalar entre otros teléfonos como en este caso lo estoy grabando ahorita con el Pixel 9 Pro, mi esposa tiene un 9 Pro XL viene un 9 Pro Fold también tenemos el Z46 aquí en la casa pero olvidé, olvidé hacerle la reseña así como también no le he hecho la reseña al OnePlus Watch 12R que también tengo un buen rato con él, pero bueno ahora vamos a enfocarnos en el por qué me lo quedé con él y si me sigues en el canal sabrás que antes grababa y duré un año cuando mi esposa me regaló en su momento el Sony Xperia 1V Mark V la quinta edición de ese teléfono y por qué lo cambié por este digo es un plegable, tiene sensores Sony, de hecho es litia y está bien genial la pantalla plegable este teléfono como lo estoy haciendo en esta reseña después de 4 meses de uso espero y le hago una reseña en el año número 4 utilizando el OnePlus Open ya no cierra, así que literal está open, abierto día 1469, espero me dure un día más no sé, estaría botana, espero no falle pero es un plegable, va a fallar en algún momento solo espero que no me falle en dos años y bueno, vamos a hacer la reseña de uso de qué ha sido mi sentir en estos casi 4 meses de uso y bueno, no sé, chencha, comenzamos y bien, si me sigues en el canal viste que probé el OnePlus Open, lo compré en color negro por ahí de diciembre del año pasado, 2023 también tuve el Google Pixel Fold y me gustó, era chaparrito y no me encantó tanto como este tenía carga inalámbrica así, pero era muy pesado las cámaras eran buenas, pero el procesador no era el mejor era bueno, pero no el mejor y dije, bueno, pues el Pixel está chido voy a probar el OnePlus y probé el OnePlus y me gustó mucho decidí probar el Galaxy Z Fold 5 y ya que estuvo bien y había probado el Pixel, así que pues traje el Huawei Mate X3 y dije, hoy están fregones o sea, me gustó probar todos los plegables que hay y dije, bueno, voy a regresar al OnePlus cuando vi que salió esta edición, la Apex dije, lo voy a comprar porque lo voy a comprar y el día que salió a la preventa me desperté temprano y ya lo había comprado como a las 7 de la mañana y estaba bañado, sentado en la cama esperando que saliera y lo compré y bien, ahora vamos a la reseña del teléfono ¿qué es lo que pienso de 4 meses después de utilizarlo? mira, es un muy buen teléfono la verdad a mí me encanta yo siempre lo tengo en modo alto rendimiento si lo compré el teléfono es para usarlo y para sacar el máximo provecho y para ser feliz con él entonces yo no ando escatimando de qué modo de robatería tienes carga rápida y con unos minutitos se te llena usualmente lo cargo en el trabajo cuando ando al 50% que es eso de las 4 de la tarde por el uso que le doy sí lo consumo relativamente rápido entonces lo conecto y es una chulada que en unos 15 minutitos ya ando otra vez en el 80 en el 70 y tantos a veces hasta me descuido en el 91 y los conecto porque digo tampoco quiero que llegue al 100 en el trabajo no lo ocupo voy a llegar a la casa con un 43% como ahorita para hacer esta reseña entonces aquí lo tengo ya aquí al 43% me parece muy bien digo si no lo cargo llego a la casa como con un 25% y le doy una fría en el trabajo lo utilizo mucho tengo muchas fotografías traigo los grupos de whatsapp del trabajo me encanta que digo hay otros teléfonos que también pueden hacer el duplicado de aplicaciones pero bueno en el Sony no tenía la opción en los píxeles tampoco y aquí si lo tengo entonces tengo mi grupo de whatsapp facebook messenger social donde utilizo las cosas del canal y para el trabajo pues tengo mi otra carpeta con mi otro whatsapp clonado en el cual puedo tener dos whatsapp pero en el mismo teléfono y eso está genial también podría tener doble sim pero pues como siempre pruebo teléfonos para el canal mi segundo sim que es el de trabajo lo tengo en algún teléfono que estoy probando digo el doble sim está muy bien digo en muchos teléfonos funciona también no es como que es exclusivo de one plus pero es cómodo cuando te marcan te dice que línea es si la del trabajo si la personal porque la configure así pero vamos a ver la especialidad del one plus open apex edition este color que tenemos aquí no es un color tradicional que salió en otros equipos este color lo tenemos aquí porque es el teléfono bueno primero vamos a comentar que tenemos este botón color naranjita en esta edición crimson show y si le activas el modo VIP está bien padre porque las aplicaciones no pueden escucharte porque el micrófono está apagado y lo otro que pasa es que si te llaman pues puedes contestar pero te dice micrófono desactivado deslizar y de hecho si contestas no te escuchan entonces tienes que venir y desactivarlo manualmente cuando te llaman y se habilita se sale el modo VIP y ya puedes contestar llamadas ya puedes utilizar la cámara es muy útil para Facebook para que no te estés espiando entonces si pones ese modo sentiría no accesar la cámara no puedes accesar el micrófono no puedes accesar la ubicación en cuanto al pliegue me gusta mucho el OnePlus Open que el pliegue no se siente tienes que pasar el dedito y como que está ahí digo tenido no sé si suerte o no he visto mucha gente quejarse el OnePlus Open espero no se me dañe pronto tampoco es como que se me ha caído tampoco es como que lo cuido mucho porque de hecho si vamos al modo niños que aquí lo tengo que mi niña lo utiliza muy seguido a veces vengo saliendo de trabajo paso por mi niña y le pongo un modo niños y abro YouTube está muy padre ese modo me encanta mucho el OnePlus Open de hecho otros OnePlus lo tienen y de hecho está muy interesante que si mi niña lo trajera al teléfono y se lo pega el teléfono a la cara cuando lo tienen pegado en algún momento le va a decir hey estás muy pegado despégate y se bloquea mira en este caso ya lo está haciendo vaya eso es demasiado cerca intenta alejar el teléfono entonces mi niña me dice papá ya digo a mi gestión no te lo pegue y le digo ponte a cierta distancia entonces ya con eso funciona y se desbloquea que también está bien padre del modo niños que tiene este OnePlus Open que si te vas al modo niño le puedes poner que funcione por media hora le puedes poner que baje la pantalla o que se atenúe o que cambie el color para que cuide su vista entonces para ser una persona que trabaja que lo utiliza para el trabajo y que cuando sale pues va manejando con su niña y ella se puede entretener y no se va a lastimar la vista y si se lo pone cerca no tengo que venir manejando y regañándole cada rato porque te lo trae muy cerca que le damos aquí el botón control parental tengo que poner mi huella digital ya que le pongo mi huella me dice que aplicación quiero agregar y me sale toda mi lista de aplicaciones y me sale protección a la vista aplicaciones el límite de tiempo perdón y si quiero crear una función rápida la pantalla de inicio yo no la tengo en el inicio la tengo en la barra de tareas ya está muy bien para salirte no funcionan los gestos de salirte aquí sigues estando en esa aplicación tendrías que darle en los puntos que tiene la parte de la derecha en la esquina superior le vas a salir y te dice cuántas veces tu niño se acercó y le marcó el aléjate de la pantalla porque estás muy cerca entonces salimos dos niños dos recordatorios pones tu huella nuevamente y ya se va a la pantalla de inicio la interfaz está genial me encanta que puedo duplicar mi pantalla a la tablet puedo responder desde la tablet hacer o llamar desde la tablet veo quien me está llamando cuando estoy grabando un video desde la tablet veo la interfaz de oneplus oxígeno es está genial probablemente de hecho no he comprado un opo voy a comprar un opo a ver si puedo duplicar pantalla del opo de color o es a oxígeno es en la pad 2 a ver si es funcional vamos a hablar un poco de las cámaras ya tengo mucho tiempo con ese teléfono he tomado muchas fotografías también tengo muchas fotografías aburridas del trabajo que tengo que andar borre y borre pero cuando estoy en esos momentos agradables que me siento bien que quiero un recuerdo tomo unas fotos excelentes mucha gente dirá no es un vivo no es un vivo tampoco pero toma las fotos geniales no soy de aquellos que hacen super zoom para hacer pixel peeping quiero una buena fotografía con una buena tonalidad que sea una cámara confiable que me dé un buen resultado que no se vuelva loca que no se sobrecaliente el teléfono mientras utilizo la cámara los sensores son muy buenos tiene el sensor Lite A808 que es por parte de Sony que es un doble nivel de píxeles que si no me voy a cosas técnicas se voy a decir es un muy buen sensor tiene una buena fotografía en la noche por el doble nivel que tiene para tener la retroiluminación y bueno esa es una cámara de 52 megapíxeles que esa cámara de 52 megapíxeles te da resultados de 48 en los aspectos de 4,3 y bueno la ventaja es que es un sensor estabilizado ópticamente no es electrónica la estabilización es óptica lo cual es genial porque pues es física y si un día te lo compras no digas ay está dañado se mueve algo adentro porque eso que se escucha es la estabilización óptica el sensor de teleobjetivo es un Omnivision y ese Omnivision pues aquí te voy a poner fotos a continuación donde me voy hasta 60 120x obviamente es digital el zoom digo yo no soy de los que andan utilizando mucho zoom pero te voy a poner imágenes para que veas que pues si lo tiene y es capaz y como se ven por si lo quieres comprar o por si lo tienes los compras con los míos eso sí esas fotografías si estás tomando del punto 5 que me agrada el gran angular que si distorsiona un poquito no tiene ningún problema no soy como que lo utilizo mucho utilizo mucho más el 1x 2x 3x y 6x la neta en ese tipo de sensores incluso para modo retrato del 1 al 3x están geniales tienen una buena distinción una buena distancia buenos colores siento que no tienen mucho problema identificando objetos y recortándolos del fondo para darte ese efecto retrato y la fotografía en general es muy buena en casi cualquier condición si no es un vivo no es este que otro teléfono podríamos decir pues sí el Oppo Oppo X7 Ultra que pues es el mero mero sabarranchero pero tiene pues la misma sangre que Oppo entonces tiene muy buenas características buenas funciones y buenos colores el software es muy bueno si en algo me quejo del OnePlus Open es que no tengo la opción de 5 iconos usualmente mis teléfonos en mi pantalla siempre tengo 5 iconos y tengo un acomodo distinto aquí llevo 4 meses atorado con este con este layout de 4 iconos espero que con Oppo X7 es 15 cuando me llegue tenga la opción de personalizarlo como a mi me gusta porque la verdad siento que son siento que mi pantalla está muy desperdiciada y siento que me acomodo como lo tengo de hecho tengo que vivir con este acomodo para poder administrarme mejor no me agrada mucho es la única queja que tengo hasta ahorita del OnePlus bueno que tampoco tiene carga inalámbrica pero no es como que me desespero porque no tiene carga inalámbrica antes tenía en mi escritorio un carga inalámbrico ahora me lo traje al estudio tengo la carga rápida entonces es como que pues tengo la carga rápida pues no hay frijol no hay frijol aunque que no me gusta mucho digo decidí quedarme con este en vez de Huawei pero me encantaba que en el teléfono de Huawei tenías carga inalámbrica y era reversible para cargar tu reloj si tienes el para empezar no tiene carga inalámbrica pero si tuvieras un OnePlus 12 o OnePlus 13 que está por salir no es como que el reloj puede cargarse de teléfono no es el mismo estándar que utilizan otras empresas tiene su cargador propietario tiene unos pines el reloj entonces no es compatible me hubiera gustado que el OnePlus Open fuera de carga reversible me encanta ese teléfono me ha gustado bastante por ese tiempo que lo he tenido pero ahora que le he comprado a mi esposa el Galaxy Z Fold 6 pero a la mayoría de la gente no le gusta que es tan delgado para mí me gusta porque es muy cómodo en la mano ese es comodísimo no me lo tomes a mal pero cuando hice tengo un video aquí en el canal también comparándolo con el Z Fold 6 es un poquito más alargadito que este voy a poner aquí unas imágenes encima mientras estoy explicándote y cuando lo pongo lado a lado pues sí se siente la diferencia es más delgado el Samsung fuera de eso el tamaño es perfecto me causa mucha gracia que yo cuando lo veo como es plegable no recuerdo que es tan compacto y tan pequeño el OnePlus Open hasta que agarro un iPhone 14 Pro Max o 15 Pro Max o 16 Pro Max y digo oh en realidad está chico o sea es muy compacto de hecho la vez pasada que estaba probando y jugando me acordé que tenía el Nothing 2 2 y me puse a jugar con él cuando lo tenía lado a lado dije vaya o sea el OnePlus Open en realidad es pequeño y compacto y delgado y cómodo y sí pesa porque es un peleagable pero no pesa demasiado lo cual está genial y bueno lamentablemente no tenemos protección contra polvo ni agua solamente tiene una certificación IPX4 lo que significa que pues estamos ahí amolados con el polvo y de agua pues nada más aguanta salpicones por eso tiene un 4 nada más de protección no he tenido ningún problema lo he utilizado incluso cuando está chispeando no una lluvia muy fuerte chispeando y no tenía ningún problema tampoco me quiero arriesgar demasiado pero sí si tomo fotos con él cuando está chispeando si recibo llamadas si ahí voy en la lluvia hable y hable por teléfono a eso no le tengo miedo pero sí me hubiera gustado que tuviera una mayor certificación los de Samsung el Z Fold 6 de mi esposa tiene una certificación IP48 y este me quedé con IPX4 entonces ¿qué significa el Z Fold 6 contra este? que el agua la salud mandados ese 8 significa que uy hasta lo podría sumergir y aquí pues nada más tengo unos pequeños salpicones entonces es lo que no me agrada del OnePlus Open para decir verdad y bueno que me gusta mucho el OnePlus Open cuando tenía el Sony tenía en pantalla dividida pero aquí tenemos el Open Canvas y creo que tiene el Open Canvas que es una manera muy divertida interactiva de tener o tienes una aplicación en la pantalla completa cuando lo tienes abierto o tienes dos aplicaciones lado a lado o en una está más pequeña que la otra o arriba abajo pero si tienes tres aplicaciones están vivas al mismo tiempo podrías tener las tres en modo horizontal para que vayas intercambiándote o tener dos arriba y uno abajo o un arriba y dos abajo y están vivas al mismo tiempo no se van a cerrar no se van a congelar podrías tener incluso tres juegos a la vez y jugar con ellos y ahora que hablamos de rendimiento tienen Snapdragon 8 generación 2 y si bien ya está por salir o ya salió en algunas partes del mundo teléfonos con el Snapdragon 8 Elite este el generación 2 siento que es muy bueno me da mucha potencia juego videojuegos en gráficos altos no los juego por demasiado tiempo no los juego por media hora los juego por 29 minutos te creas si los juego a veces hasta por 20 minutos en mi habitación con el aire acondicionado en la cámara y con el control con el mando de GameSir que por cierto ya tengo también con él un rato y nunca le hice reseña y bien si hablamos de la velocidad de carga pues tenemos una carga de 67 watts la batería de 4805 miliamperes y eso te va a dar una carga de cero si se te apaga si se apagó se murió de cero a 100% en solo 42 minutos es lo que me gusta mucho de ese teléfono y por qué me gusta tanto porque en 15 minutos se da al 50% en 15 minutos se va al 50% sin ningún problema y bien me puse a jugar juegos como Snowbreak Containment Zone como Diablo entre otros juegos lo cargué al 100% y me puse a jugar con ellos un buen rato lo bajé al 50% en aproximadamente 3 horas lo cual no está mal para ser un plegable y también estaba jugando con la pantalla abierta con toda la intención de divertirme como enano pero no es una pantalla de 7.82 pulgadas lo cual con actualización de 120 Hz con el alto rendimiento del OnePlus Open siento que no estuvo mal bajarle el 50% de pila en 3 horas la verdad me parece muy bien y que que me encanta el teléfono bueno la verdad me encanta el sentir hay personas que me dicen es que no me gusta como se siente el acabado piel a mi me gusta mucho porque le da mucho agarre me gusta mucho que tiene el control remoto para controlar el aire acondicionado de aquí del estudio en las oficinas del trabajo a veces que se pierde o que lo tienen resguardado las asistentes del director de la planta pues lo prendo con mi teléfono sus bocinas son muy buenas suenan muy fuerte y con este otro que lo estoy utilizando como pantalla es el Huawei Nova 12S y bueno esto es todo por el episodio de hoy de tecnología con Alexis este es el OnePlus Open y será siendo mi OnePlus Open mi teléfono favorito el Apex Edition está genial en este color deja tu me gusta en la parte de abajo de tus comentarios y comparte el video a tus amigos cuates camaradas en quien sea que le guste la tecnología como a ti y como a mi y nos vemos después en otro episodio de tecnología con Alexis hasta luego bye bye chao pluk